¿Quieres saber en qué consiste el programa RedMovil del DIF Estatal? Acompáñame a conocerlo. RedMovil es un programa multifactorial del DIF Estatal que atiende a las comunidades con alto grado de marginación de Guanajuato que busca transformar esas comunidades en sitios más desarrollados, participativos y organizados. Por medio de un autodiagnóstico a sus comunidades, la gente determina cuáles son sus necesidades prioritarias elaborando un plan de trabajo y ejecución con una metodología establecida. Durante todo un año, los promotores del programa trabajan de manera coordinada con las comunidades y una vez por semana se supervisan los avances y metas en vinculación con otras dependencias interesadas en el desarrollo comunitario. El programa de la RedMovil se divide en cinco ejes. Alimentación Donde se les enseñan detalles de nutrición como tener una alimentación adecuada y sana por medio de platillos saludables combinando sus costumbres y tradiciones con los ingredientes de la región y a tener una sana actividad física. Salud En coordinación con otras dependencias municipales y estatales se lleva a los pobladores de estos lugares campañas de salud como la de prevención de cáncer de mama, de cuidados dentales para prevenir las adicciones, enfocándose en los temas que sean importantes para la comunidad. Educación Se imparte la alfabetización para adultos en conjunto con el INAEVA y en caso de que alguien haya terminado la preparatoria se le apoye en la continuación de sus estudios a nivel superior. Vivienda Se dan apoyo para mejoramiento de vivienda con la entrega de materiales como láminas para techar, cemento enseñándoles técnicas de bioconstrucción para que puedan mejorar sus viviendas con elementos sustentables como la pintura hecha a base de baba de nopal. Economía Se les orienta dando pláticas para mejorar la economía doméstica y que fomenten el ahorro con temas como huertos familiares, reciclaje, manualidades. Tan solo en este año se han beneficiado 9.000 personas que forman la red móvil en 170 grupos en todo el estado. El DIF estatal durante todo el año da seguimiento y apoyo a las comunidades que participan en la red móvil, un programa que ha sido un éxito desde hace 10 años logrando comunidades autosuficientes. Guanajuato Orgullo y compromiso de todos Gobierno del Estado Gobierno del Estado Gobierno del Estado Gracias por ver el video.